En Barcelona, finalmente, como era de esperar, Torra, ante los comportamientos violentos tipo CDR de grupos de taxistas, ha cedido a la reivindicación y ha llegado al compromiso de que alguien no pueda contratar un VTC, un Uber o un Cabify con menos de una hora de tiempo. Si ahora son las 8 y 2, usted podrá contratar un Cabify para que le recoja a las 9 y 2, pero no para que le recoja a las 8 y cuarto. Eso en la práctica es cargarse el sistema, con lo cual incluso también VTCs han dicho que en cualquier momento abandonarán la ciudad de Barcelona. En Madrid siguen las negociaciones, pero no están en ese punto. El gobierno de la Comunidad de Madrid no les ha dado o no les ha propuesto eso y, por lo tanto, sigue, es tercera jornada de huelga indefinida y el conflicto enquistado. Y el problema, vuelvo a decírselo, no está tanto en que los taxistas no le quieran llevar a usted a donde usted quiera ir o tenga que ir. El problema está en que no le dejen moverse. Es decir, que bloqueen el aeropuerto, que bloqueen una autopista, la A2, que bloqueen el centro de la ciudad o no. En Barcelona lo han hecho, en Madrid no. Madrid, accesos. Y esa pregunta inmediata habría que hacérsela quienes eso, esa conducta mantienen. ¿Qué esperan de las personas a las que no les han dejado coger un avión, que tenían que irse donde tuvieran que irse? Y han visto que, por un conflicto particular de un servicio con unas empresas, ellos han sido tomados como rehenes. ¿Creen que esos van a ser futuros usuarios felices del taxi? Aquellas personas que se han visto atrapadas en atascos imposibles, incluso en situaciones algo violentas. ¿Creen que tienen derecho a decir, oiga, yo qué le he hecho a usted? Yo, ciudadano, ¿a usted qué le he hecho? Seguramente nada, que creen que la batalla de la opinión pública se pierde. Y aunque tú ganes la batalla de tus reivindicaciones laborales, cuidado con el público, porque el público tiene donde elegir. Además, ahora mismo, muchos de los que padecen en Madrid o en Barcelona estas huelgas, ya no se acuerdan de lo que reivindican los taxistas. De lo que se acuerdan son de las coacciones. Y eso es perder una batalla. Por lo tanto, esto hay que reconducirlo, y lo tiene que hacer el gobierno, y si este ministro de Fomento despierta de su siesta, en lugar de dar la patada a seguir y traspasarle el problema a los demás, si se pone en su sitio y lo intenta, al menos, al reconducirlo, la agresividad no irá en aumento. ¡Gracias!